Nosotras, nos conocíamos hace tiempo, terminamos trabajando juntas en una serie que todavía no ha salido, seguro yo pero no, y en esa serie somos compañeras, somos amigas si, lo que somos best friends, somos best friends en la serie, grabamos en Humacao y nosotras nos mudamos juntas y yo diría que como mitad del elenco se mudó junto a una casa y mi estar tenía el cuarto al lado del mío y pues nada, uno vive con mucha gente y de repente pues te hace pana y nada, eso hicimos un bot super cool y nos hicimos super amigas y yo me acuerdo que tú me decías, ah nosotras no nos vamos a ver después de esto como que yo hago muchas amigas pero en verdad yo nunca las veo después y yo loca, ¿por qué tú dices eso? en verdad lo que ese día a mí me dio mucho sentimiento, yo casi lloro porque, tú sabes, de estos amiguitos de verano pues yo sentía que Dios, como que yo creo que yo te lo dije por eso, yo dije Diantra que triste que nuestra amistad se va a quedar aquí ahora tenemos un YouTube, este, y cuando estábamos en Humacao, somos socias, cuando estábamos en Humacao, les cuento que en Humacao no hay nada que hacer no hay nada, literalmente ni nada, y lo único que hacíamos cuando teníamos tiempo libre es que no era mucho ir a Chili's, ir a Chili's, ir a Marshall's, ir a Marshall's, Marshall's nos quedaba super cerca de donde vivíamos y Chili's también, o sea, vamos a recordarnos, decidimos ir a Marshall's y después ir a Chili's hoy pero de una manera un poquito diferente, un poquito más fuerte, para que se haga entretenido ya 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 buenísima so, nosotras vimos un video, porque no vamos a tomar crédito que las personas se tapaban los ojos, y hasta que Mia me diga ya y entonces yo paro, y ahí tomo la camisa, y después el pantalón, y después el zapato, o sea lo que se llama y y no lo pongo, voy a poner para Chili's o sea, no importa lo que salga no importa, so este outfit cute hasta aquí llegamos ok vamos, para arriba vamos ya tenemos el la outfit la outfit yo Chili's bienvenido a Chili's es que me sabe cómo están los outfits es verdad el tuyo, esta medio mira, los dos estamos así esto es un poquito de fashion, ¿no? no, una niña de 5 años queriendo ser fashion ya nos cambiamos, así que vamos para Chili's mira esta, wow, es la primera vez que te veo avergonzada ya en mito, les enseñamos el review completo es un unicornio me quiero Attlars la foto de las de 15 años cuando estamos así ajá al literal literal se haciado, pa Chili's let's go que te vas a pedir en Chili's en realidad quiero unos mozzarella unos mozzarella y dar Chase dale mozzarella y Cheeps dale ¿Te gusta la ropa que tenemos? ¿Cuál te gusta más de estos dos? ¿Los dos están poniendo de ella? El mío, el de ella, ¿verdad? Yo también pienso que el tuyo, es que se ve lindo Gracias Buen, buen día Lo que te dije Ay, se me cae, no Uy, está picante Gracias Nadie nos ha dicho nada sobre los outfits, la verdad Me ha mirado raro Pero mismo que estamos trabajando También Espero que les haya gustado nuestro fabulous outfit Cristal, tirada línea Espero que les haya gustado nuestro video Si vienen más por ahí Y nada Si quieren dejarnos una sugerencia o comentarios Recomendaciones Hay una recomendación por ahí Están bienvenidos No olviden suscribirse Los amamos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!